Recuerden que en el principio este festival se inició hace 15 años como parte de una serie de eventos para tratar de hacer que los hoteles que crecían a lo largo de esta carretera y los huéspedes que se quedaban ahí, mayormente europeos, tuvieran alguna razón o algún atractivo para venir a pasar un rato a Playa del Carmen. Ese fue ese tercer festival y en ese tercer festival, que tuvo un nombre en una noche especial que se llamaba Las Voces del Jazz, donde tuvimos a cuatro de las mejores cantantes del jazz que tiene México. Una de ellas, que está aquí y quiero pedir que nos acompañe, es Cecilia Tuzano. Pues un poco lo que traté de hacer después de platicar con Darío fue juntar a la gente que para Fernando fue importante y significativa en su vida musical. Fernando trabajó con muchísima gente y realmente era muy complejo convocar a tantísimo personaje, porque había mucha gente que no era ni siquiera de este país, gente que fue muy importante para Fernando. Yo traté de convocar al mayor número de gente posible, pero para mí sobre todo era muy importante la presencia de dos bandas que para Fernando fueron pilares. Una, por supuesto, la banda que fue la banda anfitriona durante 15 años en este festival, que fue Aguamala. Desgraciadamente Aguamala como tal no se logró, no lo logramos, pero entonces están algunos de sus integrantes, como Luis Ernesto y Berni, con su proyecto de Señor Vitalis y bueno, la idea es que ellos van a tocar la música de Aguamala. Y por otro lado, pues también la banda y los músicos que para Fernando fueron más importantes en su vida, aparte de ser sus hermanos, gente que amó profundamente a Fernando, que los quería, los respetaba, insisto, como músicos muchísimo. Bueno, no, de hecho el repertorio de Aguamala que vamos a tocar no tiene voz, de hecho ahí tenemos un invitado en el saxofón, Diego Maroto, y en otro tema a C. 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 C., que por cierto, bueno, la realidad de que estemos aquí es precisamente la invitación de Darío Cecilia para participar en el homenaje que se le hace a Fernando y lo hacemos con este repertorio que es el que nos tocó la historia musical de Fernando. Pero Andrés nos acompaña en un tema que es una sorpresa, no es un tema de Aguamala, no es un tema de Señor Vitalis, era, más bien es el, síguese, el tema favorito de Fernando, porque es un homenaje a él, entonces vamos a tratarlo. Pero teníamos muchas ganas de hacerlo, entonces, por algo estamos acá. El año que viene va a ser el año de solistas y obviamente siempre está pendiente la idea de hacer una buena gira por México. Este año hemos estado en un montón de lugares, es decir, México es un país al que por suerte visitamos mucho y ojalá también lo podamos hacer con nuestras carreras solistas y ojalá en un futuro podamos hacer una gira bien larga por todo el país. Que si tenemos muy mala suerte, esta podría ser la última presentación de la actualidad que ante Barca Rambas en este tiempo. La suerte y la mala suerte son amigas a veces. A veces. Pero esta vez tenemos que hacer un show para disfrutar y que en el futuro, quién sabe, ojalá que podamos volver y hacer en la edición 18 del Festival de Chalala. Bueno, creo que la necesidad también de empezar solitas, parte de, si de eso, de una búsqueda personal de cada uno, tocar un sonido o un viaje, porque cada disco también es un viaje en la vida. A nosotros no solamente representa el momento de plasmar canciones, sino también todo lo que se genera después, tocando y con la gente, ¿no? Y ese intercambio de energía. Creo que son ciclos que se dan naturalmente. Nosotros nos gusta un poco fluir. Realmente cuando volvimos con Kuriaki en el año 2011, fue porque teníamos ganas de volver, no porque era un buen negocio, porque la pasamos muy bien, porque sentimos que en vivo también somos una fuerza poderosa. Y que, nada, la pasamos bien entre amigos y no hay por qué romper ese proyecto tampoco. Simplemente nada, darle lugar a otras cosas.